Hola, me llamo Victoria y les voy a contar algo que me sucedió en las vacaciones. Lo que me pasó fue que mi mamá, yo y mi papá nos fuimos de viaje a México, pero como no podíamos llevar a mi perrita y a sus tres cachorros, la tuvimos que dejar en un lugar para perros. Entonces cuando regresé, me enteré de que los dueños de ese lugar habían vendido a mi perrita y me puse muy triste. Mi perrita era un cruce, era pequeña y con ella yo jugaba mucho. Ella me seguía a todos lados donde yo iba. Yo digo que debería de haber más lugares para dejar a las mascotas seguros, porque si dices que no la vendan porque la vas a ir a recoger, no la pueden vender, porque sería como arrebatarte a alguien de la familia. Las mascotas también tienen sentimientos y son parte de la familia, por eso hay que cuidarlas.